Caminando por la calle encontré a una hermosa mariposa Quisiera hacerla mi esposa Ella la más bella de toda la rosa Otra como ella ya no existe en este mundo, ya no Ella la más bella de toda la rosa Otra como ella ya no existe en este mundo, ya no Tan hermosa te veas, tan fea te ves Otra como tú ya no, ya no existe en este mundo Tan hermosa muñeca, quiero conquistar tu corazón Eres tan bella, bebé, yo quiero todo por favor Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Que bonito es vivir esta ilusión Que ha robado mi calma y mi corazón Tarde o temprano tú serás mía Tarde o temprano tú serás mi princesa Mi docella, quiero conquistarte y hacerte mía Solamente mía Ella la más bella de toda la rosa Otra como ella ya no existe en este mundo, ya no Ella la más bella de toda la rosa Otra como ella ya no existe en este mundo, ya no Como ella ya no existe, mírala como viste Lucho mi baby hasta el día en que te conquiste Es el momento oportuno para llevarte a la luna Y decirte en tu cara baby que como tú ninguna Jota ya ni fuma para que no te incomodes Como dicen en mi país es que te quiero que jode Camina y domina todos mis pensamientos Es inexplicable decir lo que siento por dentro Mejor no viento este fin de semana Me encanta porque te dejas respetar como dama Es mi culpa que ahora te conozca mi pana Porque tengo tus fotos en mi pantalla plana Te quiero fuera a mí desde que te conocí Abrí los ojos de mi corazón y por ahí te vi Y dije mi baby que tú eres la única La que me mata y levanta mi ánimo en la república Se unieron los más duros J. Medina Y Yogi Latinoamérica Estamos rompiendo el DM Ella la más bella de toda la rosa Otra como bella Ya no existe en este mundo Ya no Ella la más bella de toda la rosa Otra como bella Ya no existe en este mundo Ya no Sol Record El que retumba y tumba Venezuela, Guatemala J. Amartina, América Jordi 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 Do Lo No 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 Lo No 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 Fourth Navajo Aman Amartena ayım resources